Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRemail. Hoy te traemos todas las canciones que van a pertenecer a la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, pero antes de iniciar quiero invitarte a la comunidad exclusiva de WhatsApp de CineRemail. El link está en la descripción de este video y vamos a comentar todo lo relacionado a la serie. Ahora sí, comencemos. Se acerca el estreno de Luis Miguel, la serie 2, y muchos especulan que canciones del artista se escucharán en los 8 episodios que tendrá. Diego Boneta de nuevo presta su voz y cuerpo para interpretar al cantante en dos épocas diferentes de su vida, uno en los 90 cercanas a su disco Aries y otra en los 2000 alrededor de su álbum México en la piel. Así que sin duda tendremos algunos de los temas más relevantes del icónico cantante. Por su parte Spotify se ha adelantado a todos y ha lanzado un playlist de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, donde nos da unas cuantas canciones que escucharemos a lo largo de la serie. Cabe destacar que la playlist cuenta con las versiones que realizó Diego Boneta para la serie. El actor realmente emula a Luis Miguel en todos sus aspectos, así que será interesante ver sus nuevas interpretaciones. La primera canción es Suave, canción escrita por Orlando Castro y Kiko Cibrián, la cual apareció en el legendario disco Aries de 1993, gira que lo llevó a festivales como Viña del Mar, acompañado de su icónica camisa de Seda Persage. La canción llega al sitio 9 de la lista Billboard Hot Latin Song en Estados Unidos y es uno de los grandes temas de la carrera del cantante. Fue incluida en grandes éxitos y es un básico de los set Luis de Luis Miguel en el escenario. La segunda canción es Ayer, fue el primer sencillo de Aries, el cual logró al sitio una de la lista Billboard Hot Latin Songs. La canción es un cover en español de All That My Heart Can't Hold, tema instrumental de David Foster con letras que fueron escritas por Rudy Pérez. La canción tuvo tres videos musicales, los cuales fueron grabados en una mansión en la Ciudad de México. Para algunos es considerada la mejor transición que hizo el artista de romances a un sonido más pop. La tercera canción es Te Extraño, canción escrita por Armando Manzanero, la cual se usó para su disco Romance. Posteriormente Manzanero se alejaría del cantante debido a una pelea, pero el tema se mantendría como un clásico eterno de Luis Miguel. El cuarto tema es ¿Qué nivel de mujer? En el trailer de la segunda temporada podemos escuchar esta canción, la cual también se desprende del disco Aries y la cual incorpora elementos de hip hop y R&B defendiendo el sonido de los 90 de Luis Miguel. La canción es un cover de Actitude Dance, de Tower of Power, banda que incluso tocó con el cantante para grabar el tema. Y la quinta canción es México en la piel, que también aparece en el trailer de la segunda temporada. La canción fue escrita por el cantautor José Manuel Fernández Espinosa, la cual ganó un premio en 1990 en el Festival México Lindo y Querido, siendo reinterpretada por varios artistas. Luis Miguel tomó el tema y la usó para darle título a su disco de 2004, el cual se enfocó al género mariachi con otros temas como El viajero, Sabes una cosa y Échame a mí la culpa. Para algunos este disco representó un regreso para el cantante después de las malas críticas que recibió su disco 33. A la fecha Diego Boneta cuenta con más de 3.900 oyentes mensuales en Spotify y las ciudades en las que más escucha son Ciudad de México, Guadalajara, Santiago de Chile, Lima, Perú y Puebla. Luis Miguel la serie y sus nuevos personajes nos dejarán conocer más sobre la historia del cantante en su vida adulta y todo lo van a encontrar próximamente en Netflix. Si te gustó el vídeo suscríbete, esto fue CineRimey y nos vemos pronto en el cine.